Así es, muy buenas tardes. Mientras que la atención y los ojos están puestos en el día de hoy a retorno aquí a Nueva York de Donald Trump para escuchar la lectura de los cargos que le han imputado decenas y decenas de dominicanos a través de Somo Pueblo, de Acción Rápida, Loma Miranda y otras organizaciones se han concentrado en este lugar para apoyar la iniciativa de Miran Germán Brito, de Jennifer Inice Reynoso y Winton Camacho, que están detrás de lo corrupto en República Dominicana. Han dicho que desde el exterior van a mantener su voz en apoyo y en defensa del Ministerio Público que estén causando a la gente que han cometido actos dolosos en la República Dominicana. Y estamos aquí apoyando a Miran Germán, a Jenny Berenice, a Wilkinson Camacho y a todos los jóvenes que están trabajando en favor de conseguir las pruebas en contra de los corruptos que no han tenido ahogados. Nosotros estamos muy, muy, muy orgullosos de compartir patria con personas como Miran Germán, Jenny Berenice, Camacho y el equipo anónimo que trabaja con ellos. Es importante que todos nos juntamos a apoyar el Ministerio Público. En realidad necesitamos que todos los corruptos estén presos y apoyar el gran trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Porque por primera vez en la historia tenemos un verdadero Ministerio Público que representa los mejores intereses del pueblo dominicano. Ya los convocantes han dicho que solo están calentando el brazo, que en los próximos días van a continuar convocando a diferentes manifestaciones donde hay ciudades con presencia importante de dominicanos para apoyar la lucha en contra de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Estoy transmitiendo en el día de hoy de la calle 181 y San Nicolás en el Alto, Manhattan, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Adiós.